Siempre me traiciona la razón Que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una gloria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida Que su vida, melancolía Vivir así es morir de amor Soy un amigo de sus besos Y soy su amigo Y yo quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una gloria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo la naridad Y por amor no quiero más vida Que su vida, melancolía Vivir así es morir de amor Soy un amigo de sus besos Y soy su amigo Y yo quiero ser algo más que eso En su melancolía Bailar Un sentimiento Un clase